Ya que lo que tú dices, te habla B-O-N-Y, Bonnie, desde los New Yorkers. Oye, quiero mandarle un saludo a CityBear Radio y Big Daddy, el show de la vieja escuela, donde aquí, aquí, ahora mismo en este momento, se va a entrenar la entrevista. Ya tú sabes, oye, dice así. Y yo soy un bandido, un rompecorazones. Ay, mami, no te haces chula, ya no te enamores. Y yo soy un bandido, un rompecorazones. Ay, mami, no te haces chula, ya no te enamores. ¿Por qué? Soy un güero malo, más no te enamores. Ey, ¿tú supiste? Güero malo game, B-O-N-Y. Vamos allá. Por si acaso, por si se me olvidó, un saludo a Jorge Iván Rodríguez Molina, mío personal, rompiendo. Cuero malo game.